El Parlamento iraní aprobó este miércoles un proyecto de ley discutido desde hace varios meses que refuerza las sanciones contra las mujeres que no usen el velo obligatorio en los lugares públicos, según los medios oficiales. El proyecto endurece las penas a toda persona objeto de una denuncia por haber infringido el estricto Código de Vestimento Impuesto a las Mujeres, uno de los pilares ideológicos de la República Islámica desde la caída Delsa en 1979. El texto prevé sanciones financieras por la promoción del desnudo o la burla del IJAB en los medios y las redes sociales, así como multas y prohibiciones de salir del país para los propietarios de empresas cuyas empleadas no utilizan velo. Miles de uniformados venezolanos realizaron este miércoles un operativo en la cárcel de Tocorón, en el estado central de Aragua, uno de los centros penitenciarios más peligrosos con el propósito de desarticular a una de las mayores bandas delictivas del país. El centro penitenciario fue tomado por unos 11.000 efectivos, informó el gobierno del presidente Nicolás Maduro en un comunicado. Las autoridades, que no ofrecieron mayores detalles del operativo, indicaron en un segundo escrito divulgado poco después que los funcionarios policiales y militares lograron de manera limpia e inmediata la restitución del orden y el control de la prisión. China llevó a cabo una transmisión en vivo desde su estación espacial Tiangong este jueves a las 15.45 horas hora de Beijing, según anunció la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China. La cuarta entrega de la serie Clases desde Tiangong estuvo a cargo de los astronautas Jinghai Peng, Su Jiangsu y Gui Haichao, quienes forman parte de la tripulación de la nave Sengzhou-16. Este evento tiene como objetivo establecer una interacción directa entre la tripulación en el espacio y jóvenes interesados en la exploración espacial de la Tierra. Kraft Heinz retirará del mercado más de 83.000 cajas de paquetes de queso procesado americano Kraft Singles envueltas individualmente porque parte de su empaque podría adherirse a la rebanada y convertirse en un peligro de asfixia. La compañía con sede en Chicago y Pittsburgh informó ayer que una de sus máquinas envolvedoras tuvo un problema temporal que dejaba una fina tira de película en las rebanadas, incluso después de haberla retirado del envoltorio. Kraft Heinz dijo que inició el retiro voluntario después de recibir varias quejas de los consumidores. En seis casos, las personas dijeron que el problema les provocó náuseas o asfixia.